¿Qué es la oración individual? El conforto espiritual que preces. Para este segundo caso se requerirá una cita previa. Yo les pido a todos, como siempre, que actuemos en esta etapa de flexibilización con responsabilidad social. Esa es la garantía de que nuestra Córdoba pueda volver progresivamente a la normalidad.